Tiré una vez a palos, lo fallé. Tiré otra vez a palos, la fallé. Tiré otra vez a palos, la fallé. Pues España va a jugar el mejor partido de su vida. Me habían llamado para ser internacional con España. Y yo juego, sin duda, el peor partido que he jugado nunca en mi vida. ¿Cómo se gestiona eso? Bueno, pues aceptándolo, pasando página y pensando en positivo. Pensando que el fracaso puede ser, normalmente es, parte del éxito futuro. Cuanto más mayor eres, hasta los 60 años, ¿vale? Más probabilidad de éxito tienes como emprendedor. No hay nada que se compare a ser emprendedor, ¿vale? En términos de adrenalina, de implicación, de sentimiento, no lo puedes comparar. Estar con todo el riesgo concentrado en una sola apuesta, ¿no? Mientras que invertir, por definición, lo que haces es que estás diversificado entre muchas apuestas. Y cuanto más gente nos dijo que aquello en la estupidez, yo creo que más ganas nos dieron de emprender en el sector, ¿no? Si quieres cambiar el mundo en general, pues tienes que ser un emprendedor. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Te ha gustado? Sí, la verdad es que sí. Yo te he avisado. De hecho, ya me ha pasado varias veces que ha venido gente que nunca ha escuchado el podcast y sé que tú eres uno de ellos. Digo, Ramón, lo único que podemos hacer es que no te asustes. Luego, todo lo que viene el podcast, nadie va a saber lo que va a pasar. Pero la intro, me han dicho que no la cambien. Es el problema, 100. Yo creo que ya no debería cambiarla. Bueno, es la marca, ¿no? Si esa es la marca, pues hay que continuar con la marca. Sí, lo he escuchado, lo he dicho muchas veces, que a mí me activa. O sea, yo alguna vez que hago el pan, 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 ya ves que mi cerebro, de vez en cuando está apagado, pues oye, actívate ya que vas a tener que entrevistar a alguien. Y vamos a estar una hora hablando de fracaso, de inversión, de empresas, no solo de todo lo que has hecho, sino de quién te has acompañado y de a quién acompañas. O sea, a mí tu perfil me parece interesantísimo por todo lo que abarcas. Vamos a hablar de ello. Y para eso voy a empezar con un tuit, ¿vale? Me he cogido todas tus redes sociales, me las investigaré por la noche, pero hay un tuit que a mí me llama mucho la atención. Para que un emprendedor gane dinero, tiene que trabajar duro, tener suerte con timing, al menos no mala suerte, ejecutar bien, que su competencia ejecute peor. ¿Cómo lo ves? ¿Son claves necesarias? Sí, sí, lo reconozco. El tuit es mío y sí que lo pienso. Es algo meditado. Esto detrás de ello lo que hay es un... No recuerdo quién lo dijo en Estados Unidos, pero es básicamente para que un inversor profesional gane dinero. Si tú tienes el típico eje de cuatro cuadrantes, tú tienes right run, tienes que acertar, acertas con tu apuesta o te has equivocado con la apuesta. Pero luego tienes otro eje que es consensu-non-consensu. Y es porque tú aciertas, ¿no? Dices, oye, vamos a invertir en energías solares renovables, ¿no? Claro, si todo el mundo piensa que, claro, como es evidente que las energías solares renovables van a ir muy bien, lo que va a pasar es que va a haber un chorro de dinero entrando, va a haber muchísima competencia, los precios van a ser enormemente altos y aparte va a haber una competencia a poner ese espacio al final donde más vale que hayas acertado. Entonces, si tú quieres ganar mucho dinero como inversor, que normalmente es poniendo poco dinero y que eso se multiplique por mucho dinero, pues necesitas que haya poca competencia, ¿no? Entonces, por eso es right run y consensos. Tienes que estar, acertar, donde además la gente piense que lo que haces es una estupidez, ¿no? Y es muy curioso porque en Indexa yo creo que empezamos un poco así, ¿no? Cuando nos fuimos al principio a levantar el primer dinero, pues empezamos a ver inversores y todos nos decían que no. Y teníamos contactos, que vosotros además teníamos todos. Teníamos muchos contactos, sí, porque además veníamos del sector, ¿no? Nos decían, no, esto es una estupidez, esto se lo va a quedar vangar, ¿no? O sea, hacéis lo mismo que vangar, vangar es mucho más grande, se lo va a quedar vangar, ¿no? Esto, obviamente, se lo van a quedar los bancos. Los bancos van a sacar su gestor automatizado y os van a barrer del mapa en cuanto quieran, ¿no? Y cuanto más gente nos dijo que aquello era una estupidez, yo creo que más ganas nos dieron de emprender en el sector, ¿no? Y, bueno, incluso hoy, pues yo creo que la inmensa mayoría de los players en el mercado, gracias a Dios, pues sigue pensando que es una estupidez, ¿no? Que son unos márgenes bajísimos para lo que hacemos y que, en fin, que no merece la pena. Yo, te lo decía fuera de micro, de vez en cuando dejo que alguien patrocine el podcast, pero en este caso, ya que has venido tú, voy a hacer que el patrocinador, además de Minimalism, que es, oye, vendemos ropa fabricada de forma sostenible de España y Portugal, podéis ver la web, comprar. Gastoncillos y camisetas están vendiéndose muchísimo, así que correza por ello. Luego, la parte B2B, que si alguna empresa quiere sus mochilas, su cartera suadera, se puede hacer también, pero hoy he dicho, voy a patrocinarlo por Indexa, porque yo recomiendo Indexa a muchísima gente. Y también la parte, yo tengo la parte de sostenibilidad, la que, oye, tiene inversiones que sabes dónde van y cuando alguien me dice, hey, Pepe, tengo un dinerillo, ¿qué hago? Yo digo, toma mi enlace de afiliación a Indexa. Entonces, hoy, en la parte de abajo del podcast, el enlace de Indexa es el mío. O sea, que si alguien compra, ¿cómo se bajan las comisiones ahí? Bueno, las comisiones es, hay... ¿El afiliado era como que era comisiones gratis de intervención hasta los 10.000 euros o algo así? Sí, hasta, bueno, creo que lo hemos subido a 15.000 recientemente. Hasta 15.000 euros durante un año son comisiones gratis de gestión. O sea, que si alguien quiere comisiones gratis de gestión, ¿qué pincha en el enlace? Eso es. Que a mí me viene de ventana. Tú tendrás 15.000 euros durante un año, libros de comisiones de gestión, y la persona que abre la cuenta, que es un nuevo cliente, también tendrá, gracias a ti, 15.000 euros el primer año de comisiones gratis de gestión, sí. Qué bueno. Bueno, pues alguien quiere saber qué es Indexa. Vamos a hablar de Indexa, vamos a hablar de Big Water y vamos a hablar de fracaso. Porque Ramón no ha sacado un libro hace relativamente poco, hace un par de meses, que yo me he leído y lo bueno es que no solo hablas de tu fracaso, sino que con toda la experiencia que tienes alrededor y con toda la gente que tienes cerca, hablas de fracasos que son reales, ¿no? Ya sea de la banca, ya sea como inversores o incluso a nivel deportivo o personal, como es tu caso. ¿Tocamos ese tema a nivel deportivo? Porque yo creo que convivimos, tú y yo tenemos ese enlace donde nos gusta mucho el deporte. ¿Tú jugaste muchísimos años al rugby? Jugué muchos años al rugby al nivel más profesional que había en esa época, porque yo jugaba, claro, en el siglo XX. Pero bueno, todavía sigo jugando algún partido. ¿Sí? Sí, de hecho, el fin de semana que viene hay un campeonato en Sevilla muy grande, van 3.000 personas de toda Europa, se llama El Egorf. Muy bueno. Y entonces, bueno, hay varias categorías y yo, claro, yo juego en la categoría de más de 50, ¿no? Pero nos dais las mismas hostias que… Sí, sí, nos damos las mismas, lo que pasa que con 50 años, pues… ¿Al día siguiente te mueves? Sí, pues no. Vas y ya no vuelves a jugar en seis meses, claro. Ya te acuerdas de lo que me olía y me pides no jugar mal, ¿no? Yo jugué de ala. ¿Jugaste de ala? ¿En qué equipo? Bueno, a ver, esto, jugar de ala, es muy atrevido decirlo. Yo viví en Irlanda, en Limerick, un año de mi vida en Erasmus. Y además de salir de fiesta y aprender inglés, no había fútbol, ni había tenis, o jugaba esos deportes. Me dejaron una que se juega a rugby y tú estás delgado, corres rápido, pues te toca ser ala. Y yo digo, bueno, donde menos, hostia, me den. A ver, no puede ser. Hablamos de tu fracaso en el libro y en un capítulo, ¿no? Donde cuentas lo mal que te salió un partido. Y quiero que lo cuentes porque te voy a hacer una pregunta asociada de cómo crees que vivirías eso hoy. Sí, bueno, pues el fracaso que se cuenta en el libro es, bueno, en 1988 vienen los All Blacks a jugar a España. Entonces los All Blacks, para que sea buena idea la gente, es como la selección de Estados Unidos de la NBA. O sea, tienen un 77% de tasa de victorias de todos los partidos que juegan, ¿no? O sea, ganan prácticamente siempre. Y en 1987, un año antes, pues ese equipo había ganado la Copa del Mundo. Eran los campeones del mundo y venían pues con el Messi de la época, ¿no? Para entendernos, ¿no? O con el Cristiano Ronaldo, que era un tío que se llamaba Wayne Shelford, que era un tío enorme, que lo hacía todo bien. Entonces España es, pues tradicionalmente, un equipo mediano, de talla mediana. Pues para entendernos, somos un, pues no sé, un Eslovaquia, ¿no? En fútbol, una cosa así, medianeja. Y el caso es que en ese partido, pues España va a jugar el mejor partido de su vida, ¿no? Y yo era el primer partido que jugaba para España, me habían llamado para ser internacional con España. Y yo juego, sin duda, el peor partido que he jugado nunca en mi vida, ¿no? Entonces, en aquella época no había más que dos televisiones. Estaba la uno y la dos, ¿no? No había, si los oyentes son muy jóvenes, pues no sabrán que no había ni Antena 3, ni Telecinco, ni Canal 2, ni Netflix, ni Spotify, ni nada, ¿no? No existía nada. O sea, eso lo que quiere decir es que todo el mundo que le gustaba el rugby, o que tenía un amigo que le gustaba el rugby, o que había jugado al rugby, pero también todo el mundo que estaba aburrido en casa y que no tenía nada mejor que hacer, pues estaba viendo la televisión a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, ese partido tiene la mayor audiencia de un partido de rugby de la historia de España. ¿Actual también? Sí, sí, incluso hoy, sí, porque por allí todo el que pasaba y no le gustaba la película de vaqueros, pues se ponía a ver el rugby, ¿no? No había más. Y entonces, bueno, pues básicamente yo era como el quarterback del fútbol americano, o el número 10 en el fútbol, se le he encargado de manejar un poco el equipo y es el encargado de como tirar los penaltis, ¿no? Entonces, bueno, pues tiré una vez a palos, lo fallé, tiré otra vez a palos, la fallé, tiré otra vez a palos, la fallé, tiré un drop, que es otra manera de ganar puntos, lo volví a fallar también y tiré una última vez a palos y la fallé también, ¿no? Si el partido acabó 22 a 12, acabó donde los campeones del mundo metieron tres ensayos y España metió tres ensayos, y si yo hubiera metido la mitad de las patadas que tiré a los palos, pues podíamos haber ganado el partido, ¿no? Obviamente, o sea, la prensa me machacó, todo el mundo que me conocía o que conocía a alguien que me conocía me machacó, me echaron de la selección, no volví a la selección hasta un año después y, bueno, pues empecé a reflexionar, ¿no? Que había pasado, o sea, menudo fracaso tan monumental, ¿no? Primer partido que juegas, horrible, y te echan. Y, bueno, pues la conclusión fue que la culpa era mía, era solo mía, que estaba mal preparado, que obviamente, pues que era mi primer partido, que me había puesto nervioso y que estas cosas, pues había que entrenarlas mucho más de lo que yo lo había entrenado hasta ese momento, ¿no? La parte buena es que, bueno, pues al año volví a la selección y luego fui internacional pues 14 veces más en diferentes épocas y equipos y, bueno, pues que en la liga española, pues fui el máximo pateador a palos, pues prácticamente todos los años que jugué al rugby, ¿no? Después, ¿no? Si no fue el primero, fue el segundo, sí. La parte mala es que hoy todavía, pues 40 años después casi, todo el mundo se acuerda de ese partido, todo el mundo siempre me dice, hombre, ¿tú eres Ramón Blanco? El del partido de los Oblacos. Joder, macho, tal. Todavía hoy, 40 años después, ¿no? Y, bueno, ese partido que está en YouTube, yo no lo he podido ver. Incluso hoy no lo puedo ver. ¿Hoy tampoco? Hoy tampoco. O sea, ya una vez que ya... No, he escrito el libro, he escrito el libro y le he contado el capítulo y lo he escrito de memoria. Sin saber... Porque no, 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 o sea, me hace tanto daño que no lo puedo ver. ¿Cómo crees, y ahora lo asociamos a la parte de empresas, de que muchas veces, sobre todo en España, y es un tema que quiero tocar, porque tú tienes mucha información por rondas que habéis hecho, inversiones que habéis hecho no solo dentro de España, sino que también estáis en enlace con mucha gente de fuera, que también con el podcast de hoy quiero que la gente vea esa mentalidad. A mí me agobia mucho. Yo vengo de Segovia, que es una ciudad muy pequeña. La primera vez que viajé me di cuenta que esto era enorme, entonces cada vez que puedo viajo. Me dicen, hay que irse un mes a Nueva York, me voy a un mes a Nueva York como un lazo. O hay que irse un mes a Japón, me voy a Japón donde haga falta. O sea, por favor que la gente analice eso, porque ahora vamos a hablar con Ramón de cómo lo llevan a nivel internacional también. Si en ese momento hubiera habido redes sociales, y asociándolo con cómo gestionamos el fracaso cuando un emprendedor o emprendedora falla en España, que ahora a todo el mundo se le dan palos por todo, ¿cómo crees que lo habrías gestionado? ¿Y cómo crees que se gestiona el fracaso dentro de las empresas cuando en Twitter alguien la lía o le va mal y ya en España te cerran la puerta a determinadas cosas? Pues no sé cómo lo hubiera gestionado. Imagino que mal. Desde luego las redes sociales lo que hacen es que amplifican, en este caso, el fracaso de una manera espectacular. Y luego en España tenemos, nos encanta pegarle palos a la persona que ha fracasado. Por eso se habla tan poco del fracaso. Ayer estaba mirando en internet por otro tema, para que se hagan una idea los oyentes de lo que hablamos del fracaso en España. Busqué la palabra failure en Google y salían 3.700 millones de entradas. 3.700 millones. Busqué la palabra fracaso en español y salían 77 millones. La diferencia de 77 a 3.700. Y entonces, ¿cómo gestionas algo que se amplifica tanto en redes sociales? Bueno, pues de mala manera, pero obviamente puedes acabar con depresión, puedes acabar en negacionismo de lo que ha pasado y puedes acabar con un problema reputacional. ¿Cómo se gestiona eso? Bueno, pues aceptándolo y pasando página y pensando en positivo, pensando que el fracaso puede ser, normalmente es, parte del éxito futuro. Totalmente. Vosotros cuando invertís, ya sea desde Big Water o, no sé si a nivel personal, vosotros seguís invirtiendo o habéis hecho el fondo, ¿tenéis en cuenta los fracasos previos como algo positivo o como algo negativo? Porque yo en Estados Unidos, cuando hablo con inversores, siempre me piden el track record. Y en eso que nosotros no queremos inversión, que ya lo he dicho varias veces, pero es como, oye, a mí me gusta hablar con gente, me gusta explicarles minimalism, me gusta explicar lo que hago, ¿no? Y es como, porque nunca se sabe cómo va a haber la cosa, ¿no? Y en Estados Unidos siempre te preguntan, ¿qué has hecho? Y digo, no, yo tuve una agencia y me aburrí, pero me era rentable. Luego monté minimalism, monté otras marcas, me quedé con minimalism porque era la que funcionaba. Entonces, ¿vosotros tenéis en estima que la gente pruebe y fracase o es algo que es un blocker? A no ser que sea una crisis reputacional, como estabas comentando, ¿no? Sí, o sea, en general, a no ser que sea una crisis reputacional, e incluso con crisis reputacional, depende de cómo lo expliques, el fracaso, desde el punto de vista del inversor, debería ser positivo, ¿no? O sea, estadísticamente, el emprendedor que más éxito va a tener es el que ya tuvo éxito anteriormente. Éxito definido como una venta de la empresa positiva o una salida a bolsa. El segundo emprendedor que más éxito va a tener es el que ha fracasado antes. Tiene más probabilidad de éxito que el que es emprendedor por primera vez. Y eso es porque has aprendido y esos errores no se te van a olvidar nunca en la vida y lo normal, si no eres muy burro, es que no lo repitas, ¿no? Así que sí, sí que los tenemos en cuenta y sí que los valoramos. Hay un punto ahí que te estaba escuchando y digo, claro, el emprendedor o emprendedora que haya llegado y haya vendido alguna salida a bolsa o le ha ido bien su empresa, tiene muchos contactos, ¿no? Y para mí el tema de los negocios, al final, es a quién puedes llamar cuando pasa algo malo, ¿no? Nosotros estuvimos en Lanzadera y Juan Roch dijo, yo no tengo socios, pero tengo muchos amigos. Y cuando tenía una duda de algo, pues mandaba un mail o llamaba a alguien del Grupo Santander, a Botín o lo que sea. Y nosotros decíamos, llegó lo mismo, llamo a Nacho Blue Banana o a Juan Desmond y le pregunto cositas o a alguien del sector que me pueda ayudar. ¿Tú crees que ese éxito también va influenciado por los contactos o no tiene por qué ser? A ver, yo te doy el dato. O sea, lo que leemos en las noticias, en los medios de comunicación es, pero sale precisamente porque es raro, es el tío de 20 años Zuckerberg, ¿no? Con Facebook, ¿no? Eso es lo que sale en los medios. Tío de 25 años que lo ha petado, que ha vendido una empresa por miles de millones, pues básicamente porque estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y le vino a ver la Virgen, ¿no? Pero eso no es lo normal, ¿no? Lo normal es, cuanto más mayor eres hasta los 60 años, ¿vale? Más probabilidad de éxito tienes como emprendedor. ¿Vale? Y eso obviamente es porque, pues primero porque tú ya puedes poner un poco de dinero. Segundo porque las personas con las que hablan ya tienen un poco de dinero. Pero tercero también porque has acumulado una serie de experiencias y contactos que hacen que tu emprendimiento vaya a ser más probablemente exitoso. Lo que acabas de decir, ¿no? Y a quién llamo, pues ya conoces a Nacho de Blue Banana. Pero si tienes 20 años, pues posiblemente no tienes acceso a conocer a Nacho de Blue Banana. Y aparte tampoco te puedes relacionar con él de la misma manera. Así que sí, sí que el contexto sí que influye y la edad influye. Claro. Ahí hay un punto y también lo quería traer al podcast de hoy. Es datos que he visto que a ti te preocupan y que a mí me preocupan mucho, que es el porcentaje de gente, por ejemplo, que quiere opositar en este país. O gente que no se planea nunca ser autónomo o darse una oportunidad. Mira, yo, el tema de ser autónomo, cuando doy charlas, voy mucho a la universidad, siempre que me invitan, yo digo, da las oportunidades de hacer cosas. ¿Que quieres ser youtuber? Pues ser youtuber. ¿Que quieres tener un podcast? Ser un podcast. ¿Que quieres montarte en una marquita o ser carpintero? Pruébalo. Porque luego de ahí, posiblemente, deriva otra cosa que sea totalmente diferente, ¿no? Y recuerdo una charla que tenía en Ávila que pregunté qué querían ser. Y obviamente en Ávila hay una cosa, que es la policía local, nacional, etcétera. Y me impactó mucho e incluso me sentí mal porque mucha gente de 16 años, era una feria de empleo pagada por la Cámara de Comercio de Ávila, que mucha gente quería ser directamente funcionario, con 16 años. O sea, lo tengo muy claro. No quiero decir que una persona no tenga claro que quiere ser policía, que a lo mejor lo ha vivido en casa, ok. Pero, ¿qué crees que está fallando para que tanta gente quiera tener esa estabilidad que en España sabemos que todo el mundo, entre comillas, demanda, ¿no? Porque un dato que dijiste el otro día en un podcast es 3 millones de personas están estudiando para ser funcionarios y el año que viene, o en dos años, se estima que pueden ser 7 millones de personas. ¿Qué está fallando? Bueno, eh... Si está fallando algo, porque a lo mejor alguien nos escuche y dice, no, es que esto queremos que lo controle todo. Bueno, voy a dar algún dato más porque estos datos me los sé y me gustan, ¿no? O sea, España es más o menos el país 15, en términos de PIB, ¿no? Porque antes tenemos a México, por detrás es Indonesia, ¿no? Ahí estamos. Somos el país número veintitantos, veintitrés, me parece, en competitividad, o sea, en lo que somos capaces de producir por hora trabajada, ¿no? Vamos a peor. Somos el país como ochenta y tantos en actitud hacia el emprendimiento. ¿Ochenta y tantos? Ochenta y tantos de 140. Vale, mire. Y somos el país 98, o sea, ya nos queda por detrás, ya no sé quién nos queda por detrás, ¿sabes? En 98, en actitud hacia el riesgo, en capacidad de asumir riesgo, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esto, no? Pues viene posiblemente de varias cosas, ¿no? O sea, posiblemente hay un tema muy histórico, ¿no? Donde, pues ya desde 1600, ¿no? O sea, los nobles, pues lo que tenían que hacer los nobles era ser rentistas, no se permitían a sí mismos trabajar, porque aquello no... Y eso posiblemente viene del cisma católico protestante, ¿no? Los protestantes normalizan la relación del dinero y le empiezan a decir a los ricos que pueden ir al reino de los cielos, mientras que los católicos seguían con aquello de, en fin, la relación con el dinero es regular, ¿no? Posiblemente hay algo de eso, posiblemente hay un tema de un porcentaje de la población española que tiene una actitud hacia el dinero, pues cuando menos complicada, ¿no? O sea, en Estados Unidos, pues la gente quiere ser como Elon Musk, ¿no? Y quiere ser como Bill Gates, y aquí la gente, pues paradójicamente, paradójicamente un gran porcentaje de la población no quiere ser como Amancio Ortega o como Paco Roch, pues porque lo primero que piensan es que si tienen tanto dinero es que lo han robado o que han explotado a los trabajadores, ¿no? Entonces, esa relación con el dinero tan complicada y el hecho de que socialmente no esté bien visto por una gran parte de la población el ganar mucho dinero es lo que hace que haya menos capacidad o menos actitud hacia la asunción de riesgos muy probablemente, ¿no? Porque es que a Amancio Ortega y a Paco Roch pues les deberían estar haciendo parques con su nombre y polideportivos y carreteras que pues que llevaron su nombre porque dan empleo a decenas de miles de personas, ¿no? Totalmente. Eso no... Bueno, no solo no sucede sino que al pobre Amancio Ortega se le rechazan las máquinas que regala la seguridad social para curar el cáncer, ¿no? Total. Entonces, todo eso hace que que valga menos la pena emprender, ¿no? Para la gente porque si ya es muy difícil emprender si estás asumiendo mucho riesgo y si encima ya no si fallas sino si aciertas, ¿no? La gente empieza a pensar que es que eres un ladrón pues los incentivos están mal, ¿no? ¿Crees que está cambiando? Porque hay una tendencia en Minimalism somos 100% transparentes de hecho si alguien quiere entrar en la ficha de producto sabe cuánto nos cuesta fabricar un producto cuánto gusta el envío cuánto gastamos en marketing y el margen no damos el operativo damos el bruto pero te puedes hacer una idea de lo que cuesta una Kami, ¿no? Porque digo Kami porque está en todos los productos y en este podcast decimos cifras de facturación de cuánto gana cada uno y creo que el hecho de dar esa información puede hacer que la gente tenga información nunca mejor dicho porque con la información para mí es el poder absoluto, ¿no? Y hilando con lo que decías de Estados Unidos yo cada vez que voy a Estados Unidos la segunda pregunta que me hacen cuando digo que tengo un negocio es oye, ¿cuántas facturas? Ya no de cuánto equipo que en España se lleva mucho lo de ¿cuántos sois? ¿sois 200? Hostia, son 200 pero ¿cuántas facturas? Y oye, incluso ¿cuántas horas trabajas? Etcétera ¿Crees que está cambiando algo? Dado a gente en YouTube que comunica oye, gano un millón de euros con un podcast o me he ido a vivir a Andorra porque me están abrazando ¿crees que está cambiando para bien o incluso para mal? Yo creo que va cambiando marginalmente para bien o sea, si si miro a mi clase de yo estoy en ICADE ¿no? si miro a mi clase de ICADE donde hay gente tremendamente exitosa o sea, presidentes de bancos consejeros de líneas 35 ministros pues menos del veo que menos del 10% hemos elegido el camino del emprendimiento ¿no? Yo creo que posiblemente esa tasa es algo superior hoy si le preguntamos a la gente tampoco creo que muy superior ¿vale? ¿vale? pero si hay más si hay un poquito más de conciencia por lo menos la gente sabe que se pueden montar empresas ¿no? que antes casi ni lo sabíamos y lo que sí hay es desde luego más dinero más fondos destinados a financiar el emprendimiento que había que había hace 30 años ¿no? entonces yo creo que hay hay una mejora marginal positiva pero pero bueno quiero decir esto va a un ritmo muy lento muy lento muy lento ¿y cómo podemos hacer que se acelere? porque entiendo que también tiene que haber educación no solo es educación en el cole o educación en las universidades que tengo mis dudas de que esté preparado sino que también para mí la educación real es en casa o sea que te enseñen a gestionar dinero que te enseñen a ganarte unos eurillos cuando tienes 16 años ¿has visto alguna técnica o crees que hay alguna técnica en la que la gente se puede educar o puede educar para que haya una convivencia con el dinero más positiva? bueno yo yo no la conozco hay diferentes iniciativas hay una ONG que está ahí Margarita Ortiz que lo que hace es bueno pues da cursos de emprendimiento a los colegios ahora en 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 institutos creo que hay una asignatura de economía o por lo menos mi asignatura lo ha vamos mi hija la ha estudiado que estaba bien que hablaba pues del tipo de interés y de cómo funciona un crédito y todo esto pero yo creo que es mucho más importante al final son los medios a los que pueden cambiar la situación son los medios de comunicación y los políticos que empiecen a reconocerle a la gente que crea empleo que ha tenido mucho éxito que son muy importantes para el país y que hay que reconocerles todo lo que han hecho por el país y mientras eso no suceda pues no va a cambiar la actitud de gran parte de la sociedad sobre el tema es un tema que tiene que venir de arriba a abajo es muy difícil que vaya de abajo a arriba ¿y crees que va a pasar? porque yo creo que no va a pasar no, yo creo que no yo creo que no va a pasar de hecho creo que va al revés sí, hay muchas ayudas autónomos pymes, etc de parte del Estado pero luego yo tengo amigos que son autónomos que vale, ok el primer año pagas 60 euros o pagas 100 pero hay meses que a lo mejor no facturas porque estás empezando no estás ayudando o sea, te llena la boca diciendo no, estoy intentando que la gente pueda crear empleo pero luego las ayudas no son positivas incluso cuando cosas que son lícitas que yo no comparto y yo no haría que es oye, me voy de este país porque me están abrazando haces una política totalmente no sé intentando apretar al máximo para que esa persona que se quiere ir porque no está de acuerdo con lo que está viviendo en este país le aprietas tanto para que no se pueda ir y no se pueda llevar su empresa por ejemplo entonces yo tengo mis dudas de que eso vaya a pasar en algún momento bueno, los datos los datos no son buenos hace 20 años o algo menos el PIB per cápita la gente no, o sea el PIB per cápita de la Unión Europea y de Estados Unidos era el mismo vale hoy creo que hay una diferencia del del 50% entre el PIB per cápita en Estados Unidos y de la Unión Europea y luego para el que no lo sepa el PIB per cápita de España versus el de la Unión Europea pues dale un descuento un descuentito también del 10 o 15% con lo cual la situación no va a mejor sino que va a peor va a peor ¿qué se te ocurriría si nos centramos en inversión vosotros desde Big Water invertís en iba a decir en momentos iniciales de empresa pero también habéis entrado en momentos que ya la empresa está cogiendo una facturación va en crecimiento ¿cómo hacéis esa ayuda al empresario o empresaria o emprendedor para que siga potenciando su negocio? porque con Big Water lo que buscáis es el desarrollo futuro o sea no es no quiero vender en todos los años sino no quiero una rentabilidad loca sino que lo que quiero es oye te voy a intentar ayudar para que en 10 años tu negocio siga funcionando queremos empleo entre todos y tú sigas trabajando eso es Big Water tiene una tesis de inversión un poco un poco diferente de la mayoría de los fondos de capital riesgo entonces para el que no lo conozca que no lo conocerá casi nadie lo que hacemos es invertimos en compañías que tienen cápsulo positivo o la caja para llegar al cápsulo positivo o sea no están en etapas tan iniciales son compañías que crecen en ventas que tienen algún tipo de exposición a la tecnología que puede ser simplemente vender las las camisetas a través de internet y y solemos hacer sobre todo secundarios secundarios es dar liquidez a los a los emprendedores que quieren diversificar su riesgo o a los inversores que quieren recuperar su su capital y y entonces lo que hacemos es que acompañamos nosotros siempre tomamos participaciones minoritarias y lo que hacemos es que acompañamos al al emprendedor en sus en sus siguientes típicamente diez años los emprendedores cuando empezamos a montar empresas pues no tenemos dinero y muchas veces incluso ni nos pagamos el el sueldo y y para poder continuar pues diez años más pues normalmente lo que tienes que hacer es o es recomendable vender un poquito de la sociedad pues te llevas a tu casa doscientos cuatrocientos quinientos un millón de euros algo que te deje ya tranquilo y que te permita seguir asumiendo riesgo los próximos diez años y eso es a eso es a lo que se dedica BiWater y en esa parte de a mí me interesa saber la parte de emprendedor porque tú tienes indexa estáis emprendiendo o sea va muy bien todo el mundo en twitter puede ver los crecimientos que habéis tenido estos años tienes una faceta emprendedor y otra parte inversor te quedas con alguna o ha llegado a un punto de una combinación perfecta entre ambas bueno o sea si eres emprendedor no hay nada que se compare a ser emprendedor vale vale en términos de adrenalina de implicación de sentimiento no 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 lo puedes comparar o sea emprender es estar con todo el riesgo concentrado en una sola apuesta no mientras que invertir por definición lo que haces es que estás diversificado entre muchas apuestas entonces en términos de riesgo que al final te lleva a esa adrenalina de emprender no hay no hay no hay color lo que pasa es que invertir tiene mucho menos riesgo ¿no? es menos emocionante pero también tiene mucho mucho menos riesgo entonces todo bueno todo tiene sus cosas buenas y malas ¿no? pero también conocéis un montón de gente que está de forma egoísta incluso imagino que tú digas yo quiero conocer proyectos oye pues invierto un poquito y al final estoy dudada de gente que es brillante en algún momento la parte más bonita de la inversión es conocer gente que pues emprendedores como tú con minimalism ¿no? pues que que tiene esa emoción por por cambiar el mundo porque al final bueno yo soy de los que cree que que si quieres cambiar el mundo en general pues tienes que ser un tienes que ser un emprendedor ¿no? tienes muchas más posibilidades de cambiarlo de tener un impacto fuerte que que trabajando por cuenta ajena no es que no lo puedas tener por cuenta ajena pero por cuenta ajena tienes muchos más problemas para marcar tú la dirección ¿no? sí y y entonces la parte más bonita de la inversión es pues que conoces mucha de esta gente que que quiere cambiar el mundo y eso pues tiene una energía pues que pues que te da energía a ti también ¿no? claro ese punto de la parte de energía de llevar a 10 años me lleva a la siguiente pregunta hay un capítulo de tu libro que es no todo es montar empresas yo soy fiel defensor del equilibrio de ahí me flipa mi negocio y voy a decir una cosa que el otro día estaba un sábado dando una charla y yo dije que hay sábados y amigos que trabajo y hubo una relación negativa por gente muy joven del público te estás auto explotando y yo diciendo tú sabes me flipa lo que hago también implica que luego un lunes me voy con la bici a las 12 de la mañana y no tengo que rendirle cuentas a nadie ¿no? pero me impactó mucho que alguien tan joven pueda definir que el auto explotado soy yo cuando mucho de mi trabajo es una parte creativa de estar un domingo intentando pensar cómo hacer una campaña de publi en Nueva York o sea vale cómo tiramos publicidad ahí para que eso capte y a qué precio hay que hacerlo y si es trabajo pero es pensamiento ¿no? ¿cómo convivís vosotros esa parte de equilibrio? ya no sólo cómo lo has hecho tú a nivel de empresa después de tantos años haciendo algo como empresario sino cómo lo ves en las invertidas que tenéis en Bewater bueno pues muy buena pregunta el equilibrio es muy difícil de alcanzar y además es muy personal y muy subjetivo yo me pasa igual que a ti o sea a mí no me cuesta nada como me encanta lo que hago pues a lo mejor estoy un sábado pues leyendo sí leyendo leyéndome el seguro ¿sabes? pero o estoy de vacaciones y por las tardes de 5 a 6 pues estoy leyéndome la tesis o sea el deck de inversión de un emprendedor que me lo ha mandado es que no es que no me cuesta nada es que me divierte es que me divierte muchísimo es que yo casi pagaría por hacer eso ¿no? entonces pues no no me cuesta no me cuesta nada lo que sí lo que sí he sido capaz de hacer es yo creo que cuando era más joven sí que tenía más dificultades por alcanzar para alcanzar un equilibrio ¿no? el nivel de intensidad que tenía sobre el emprendimiento y el nivel de carga mental pues me costaba mucho más que ahora ¿no? ahora pues las cosas van pues van bien pero algunas cosas pues no van tan bien o algunas invertidas pues no van tan bien y eso soy capaz de relativizarlo más y soy capaz de tener un espacio mental donde dice oye no oye no sé hay que tener paciencia ¿sabes? tampoco las cosas salen de hoy para mañana pero es difícil alcanzar un equilibrio o sea lo normal como emprendedor es que te metas a muerte 24 horas al día ¿no? ¿crees que hay otra forma de hacerlo? hay otra forma de hacerlo yo creo que no hay otra forma de hacerlo ¿has conocido a alguien de las invertidas que lo haya hecho sin estar 24 horas? o de tu entorno que también te rodeas de muchísimo emprendedor o sea que no estés trabajando las 24 horas por supuesto que no que los oyentes no piensen que esto que la gente no se diga que los emprendedores no nos divertimos y que no lo pasamos bien y que no hacemos otras cosas pero que en el fondo no estés pensando 24 horas en tu negocio yo no conozco gente que le vaya bien o que le haya ido bien y que en el fondo no esté pensando 24 horas en su negocio porque porque es que es natural ¿sabes? es muy difícil que te vayan bien las cosas si tú no eres el primero que te las crees total ¿no? total y si te las crees es que piensas que esto o sea que estás a punto de cambiar el mundo claro eso es y si no te lo crees a lo mejor y si no te lo crees la gente que está enfrente tuya es mucho más difícil que te crea claro ese es el punto yo aún así creo que se puede llegar al equilibrio de hacer bien deporte yo soy un loco de comer bien de cuidarme en este podcast hemos dicho muchas frases de típico esto no es un sprint esto es una maratón se juega a largo plazo y en ese largo plazo muchas veces influye la suerte ¿hablamos de la suerte? sí ¿qué punto crees que es clave en el tuit que en el que pagábamos el podcast si vamos cerrando el círculo ¿hasta qué punto crees que la suerte es clave para que un proyecto funcione? y puedes llevarlo a la parte personal cuando has lanzado proyectos que ya sé que alguno no ha ido tan bien por timings etcétera o cuando lo haces a nivel de inversor bueno la suerte desde luego influye nunca sabes cuánto hay una cita en el libro que me gusta que me gusta mucho que es la de también la de Luis Martín Caviedes que es un inversor muy conocido de tecnología quizá el mejor inversor con mejores retornos de los últimos 20 años y dice respecto a la suerte dice ojo que el que alguien tenga que muchas veces o sea el que tiene más dinero es por suerte hay una cita que la cita me parece que dice en la mesa de la ruleta el que el que más dinero tiene no es el más listo sino es el que más suerte ha tenido entonces inferir de ahí que eso es lo que hay que hacer pues oyo mucho ojo si tú tienes una agencia de viaje y va fenomenal y llega el COVID pues mala suerte si tú tienes una compañía de espacios de co-working y llega el COVID pues mala suerte pues yo estoy fatal no sé cómo estaría vosotros pero estoy fatal entonces tienes que estar en el sitio adecuado tienes que estar en el momento adecuado pero luego tienes que no tener mala suerte ¿vale? no te digo buena suerte pero tienes que no tener mala suerte y luego mucho del emprendimiento es es el timing ¿no? cosas que no funcionaban hace 10 años ahora sí funcionan ¿no? yo siempre me acuerdo de 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 bueno pues los ordenadores táctiles lo que hoy son las las pantallas ¿no? los iPad para entendernos eso es una tecnología que existía básicamente a finales de los años 90 las compañías que los hicieron a finales de los años 90 están todas quebradas y luego pues 20 años más tarde pues pues es una tecnología que se usa ¿no? o sea muchas veces es también un tema de timing y luego hay gente que que lee los timing muy bien pues mejor que otros ¿no? y uno y uno de ellos es pues mi socio François Derbe pues es una persona que que huele yo no lo sé hacer pero él él lo huele porque lo ha demostrado varias veces ¿no? y y bueno pues eso es un don también ¿no? lees ciertas cosas o ves tendencias o eres capaz de conectar ciertos puntos pues que los demás no somos capaces de conectar yo recuerdo una no sé dónde lo dijisteis ¿no? pero que Unai y tú veníais Unai es François Unai y tú soy el fundador de Indexa y que Unai y tú venían más de números de oye de lo que es finanzas de que haya un retorno de tener los números claros y que François es como más yo creo que esto va a funcionar ¿no? en plan la parte más lo que puede ser más subjetivo yo siento que esto puede funcionar Bueno no es que no sea numérico François es muy numérico tiene una formación ingenieril ¿vale? pero 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 es un poco el que tiene más el que tiene más experiencia de internet ¿no? y entonces pues él monta una él monta una compañía de casas rurales pues cuando no hay turismo rural ¿no? en el año 2000 y de repente se desarrolla el turismo rural luego monta con su mujer una compañía de reservas de alojamientos vacacionales a través de internet cuando no hay alojamientos vacacionales a través de internet también en el año hacia el año 2000 y luego pues 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 monta indexa capital también ¿no? oliendo que puede ser el momento ¿no? bueno pues ya tres veces pues parece muchas veces ¿no? para para que no haya algo ahí ¿no? si tuvieras esta es pregunta compleja si tuvieras que decir tres o cinco facetas que crees que pueden hacer porque aquí esto es es complicado decir no si tienes estas tres cosas vas a hacerlo bien seguro que pueden hacer un emprendedor o emprendedora de entre comillas éxito o sea tres o cuatro cosas que vosotros veáis y digas vale tiene esto luego hay otras cosas que a lo mejor no dependen solo de lo de ella pero tres o cinco cosas que tú digas tiene que tenerlo sí o sí para que pueda llegar a conseguir algo yo casi voy a ser como político casi la pregunta la voy a contestar me parece más fácil que no me parece más fácil contestar o sea dónde tienes más posibilidad de tener de tener éxito con un emprendimiento que como siendo que siendo emprendedor porque emprendedor es que me parece que que puede ser muy diverso puede ser todo puede ser muy diverso el abanico de emprendedor con éxito o sea en un proyecto o sea claramente en un mercado que crece mucho tú tienes muchas más posibilidades de éxito que en un mercado que no que no crece mucho muchos de los muchos de los inversores esto es una discusión muy teórica pero muy divertida no es oye es mejor apostar a un emprendedor o es mejor apostar a un mercado no el 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 jockey no o el caballo no la inmensa mayoría de los inversores profesionales son son de apostar al emprendedor yo soy más de apostar al caballo no es que no sea muy importante el emprendedor que lo es pero en un mercado que crece mucho o sea tú te metes ahora en hacer aplicaciones de inteligencia artificial y está creciendo todo nadie sabe es que crece todo entonces prácticamente cualquier cosa que hagas pues el año siguiente el mercado es el doble no en el peor de los casos entonces tienes mucha capacidad de equivocarte y volver y volver a iterar y variar de rumbo porque el mercado crece muchísimo no hay muchísima demanda luego tienes que o sea como emprendedor tienes que saber subirte subirte a esa ola entonces obviamente cuanto más listo seas cuanto más formado cuanto más experiencia hayas tenido ya más posibilidades tienes de 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 poder variar el rumbo si hace falta entonces eso te lleva a emprendedores con más con más con más formación puede ser pues universitaria o un MBA o un doctorado o o simplemente una formación no reglada pero que eres un muy específica eres un máquina pues haciendo programando con Python cuanto más formación tengas cuanto más edad tengas cuanto más cuanto más éxito hayas tenido trabajando por cuenta gen anteriormente todo eso son predictores del éxito que bueno y y y finalmente pues luego tienes que tener una ventaja competitiva entonces tienes que mirar a tu competencia porque tu competencia al final se va a querer comer tu queso y y luego tienes que tener un poquito de suerte también de que tu competencia pues no sean los más listos del mundo mundial porque muchas veces tienes un gran mercado tú has hecho una cosa que está bien lo has ejecutado bien pero es que tu competencia es que es que son mucho mejores es que son los cracks ¿no? total sí o sea además se está escuchando y y la pregunta que tengo es o sea la respuesta que a mí me da es no hay una variable pero eh sí que veo una convivencia entre el trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia eh esto a nivel personal yo cuando hablaba con alguien y me decía no yo trabajo para no sé quién para mí esto es hace años eh que nadie cree que lo sigo haciendo ahora para mí era una cruz en plan bueno eres empresario no eres tan válido luego me he dado cuenta que hay mucha gente trabajando por cuenta ajena que es extremadamente válido y hace cosas en su trabajo que son mejores incluso que vender camisetas y calzoncillos que es lo que nos dedicamos nosotros ¿no? pero ¿crees que es necesario haber vivido por cuenta ajena aprender y luego montar tus proyectos o no tiene por qué estar relacionado? yo creo que es es muy conveniente pero es que además los números lo avalan ¿no? o sea la gente que anteriormente ha tenido éxito trabajando por cuenta ajena tiene más probabilidad de éxito como emprendedor que los que que los que no lo hicieron claro ¿vale? entonces eh eh y luego además también es una discusión teórica ciertamente divertida ¿no? o sea hay gente que que dice no o sea es que el emprendedor nace no se hace ¿no? yo no estoy de acuerdo no yo estoy completamente en desacuerdo yo soy hijo de funcionarios ¿vale? eh en mi en mi familia pues lo único que hay son funcionarios es la inmensa mayoría militares ¿no? y y no hay emprendedores y yo nunca quise ser emprendedor yo siempre quise ser pues banquero de inversión o presidente de una gran compañía hasta que fui a estudiar a Estados Unidos y ahí en la universidad en Estados Unidos sí que durante dos años pues me estuvieron machacando diciendo no es que si no eres emprendedor no vas a cambiar el mundo tu vida no va a tener sentido pero eh es que no va a tener sentido tu vida que no sabes y bueno pues me lo creí ¿no? como juegan con eso igualito que en España estudia para ser funcionario y dos años así machacando y tal y enseñándote datos y tal pues al final pues me lo creí claro y y sí que es verdad que desde ese momento ya no quise ser otra cosa ¿no? vale pero 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 vamos yo nunca había tenido la la idea de tener de ser emprendedor bueno yo es una pregunta que nunca he sabido responder si se nace o se hace porque por más que conozco a gente o sea veo una serie de cosas de alguien que sea oye que es muy obsesionado con un tema y lo quiera reventar eso puede ser que que se haga pero también veo la parte de me reúno mucho más artistas youtubers y veo una parte creativa que eso que sí que la tienes que desarrollar pero tienes que tener un poquito de don o sea tienes que tener algo que que te diga vale vale es que aquí mi diferencia es que sé pintar esto con los pies pues oye luego eso se puede convertir en un negocio bastante grande hombre vamos a ver para ser emprendedor tienes que tener una tolerancia al riesgo alta entonces mucha gente que toda su vida acaba trabajando por cuenta ajena es porque tiene una tolerancia al riesgo menos elevada eso está claro totalmente sí tampoco es malo o sea yo no 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 o sea es verdad que también los emprendedores tenemos un sesgo de no si no eres emprendedor es que en fin estás en otra división no y no no o sea la gente que trabaja por cuenta ajena en general pues ganan estadísticamente mucho más dinero que los emprendedores de media y viven mucho más tranquilos o sea que no o sea en absoluto hay que invalidar ese camino por supuesto que no voy a tocar el tema de coste de oportunidad porque vosotros lo veréis con las inversiones que hacéis lo que habéis de decir justo que si tú echas la cuenta de lo que puede ganar una persona por cuenta ajena con un perfil bastante alto que en este podcast han dicho cifras en mi instagram decimos cifras de oye alguien que se diga innovación en españa no estamos hablando fuera entre 60 y 100 o sea que la gente tenga datos me encanta dar datos para que la gente tenga información si lo comparas con lo que gana un emprendedor ese coste de oportunidad habéis tenido alguna sensación de que el emprendedor además de que hacéis secundarios para ayudar a ese tipo de cosas que el emprendedor necesite no solo por seguridad sino para estar más tranquilo para decidir oye vale yo ya he llegado hasta aquí quiero seguir haciendo esto pero soy muy consciente de que a lo mejor tengo 45 años y tengo 5000 euros en la cuenta del banco ¿qué hago? ¿os piden ayuda en ese sentido? bueno sí la tesis de inversión de Bigwater es gran parte de la tesis en la mayoría de las inversiones que hacemos le damos liquidez al emprendedor y el emprendedor o sea los que somos emprendedores sabemos que tenemos todo el patrimonio metido en la empresa y que luego pues hoy ya la empresa va muy bien y lo estamos haciendo muy bien pero luego viene el COVID y te quedas sin agencia de viajes y entonces pues es muy 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 conveniente coger un poquito de la empresa apartarla ¿no? y quedarte ahí pues con 300 400 500 o un millón de euros pues por lo que pueda pasar porque la vida da muchas vueltas que puede ser la suma de lo que a lo mejor ha sumado durante 20 años trabajando para para un banco como decía esto en banca de inversión etcétera el otro día en la misma charla que juzgaban el hecho de un sábado trabajar alguien preguntó que cómo ganaría yo dinero rápido y ahora mismo lo tengo clarísimo me metería carpintero fontanero o alguna cosa de ese estilo porque para ganar dinero mañana o en un año rápido son ahora el sector servicios la demanda es loquísima en plan otra cosa es que tu trabajo te vaya a gustar pero dinero puedes hacerle si eres un poco fino puedes sacar algo hay un capítulo del libro que es una empresa que yo monté una empresa cuando volví de Francia en el año 2012 monté una empresa precisamente para resolver trabajos de corta duración conseguir personas que necesitan un carpintero un fontanero un electricista o alguien que te espere la cola de Taylor Swift voy a revuelo con eso y con personas que las necesitan entonces básicamente pues yo hice un estudio de mercado que decía que aquello iba a ir fenomenal y que una gran parte de la población española lo necesitaba y es verdad que todavía hoy se necesita no sabes dónde contratar un carpintero o un electricista bueno no lo sabes y lo monté lo monté y fue por resumir fue fatal porque porque el carpintero paga un 35% de RPF luego además tiene que pagar un 21% de IVA es el 56% luego además tiene que pagar un 15% de coste de la plataforma de comisión de la plataforma ya es el 71% y si eso te lo llevas al dinero negro se ponen de acuerdo pues el señor que lo necesita y el carpintero pues ese 70% se lo reparten entre los dos y no te funcionó no funcionó no funcionó sí pero no sé por qué he traído este ejemplo porque has mencionado lo de ganar dinero rápido que 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 sí efectivamente hay una demanda tremenda de ahora mismo de servicios porque no hay buenos profesionales yo cuando veo en youtube tico vídeo de hazte ganas 100.000 euros o 10.000 euros en un mes tal y todos te dicen monta una marca de ropa a ver si puedes facturar 10.000 euros pero una cosa es facturar y otra cosa es ganar o metes de dropshipping o criptos o tal que es las cosas que se da en youtube me encantaría que alguien dijera no no quieres ganar en un año fórmate como fontanero carpintero o algo así haz algo más o menos fino lo estás ganando seguro yo preguntaba a mi peluquero cuánto ganaba y me dijo que ganaba entre 6.500 y 8.000 al mes qué barbaridad y dije pues mira a lo mejor me he equivocado y lo piensas y dices mucha responsabilidad tampoco tienes o sea cortas el pelo que bueno la puedes liar es lo máximo a lo mejor lo puedes cortar una oreja a alguien pero joder que hay otros negocios que tienen muchísima más responsabilidad o un stock como podemos tener nosotros que tienes 200.000 euros en algo orgánico ahí puesto es como bueno pues que la gente tenga datos esto me lleva a la última pregunta has fracasado y luego te ha ido bien la duda es ¿se puede fracasar bien? o sea si tú dijeras yo he fracasado así y he visto fracasar a X personas esta es la forma de hacer las cosas bien para que no haya un impacto en tu vida o en tu futuro a nivel profesional sí se puede fracasar bien o sea para fracasar bien lo que tienes que hacer es bueno primero mi recomendación es poner un timing oye yo esto me pongo con la empresa 3, 4, 5 años pero si esto no funciona pues esto esto hay que cerrarlo o sea yo no estoy de acuerdo con esa gente que dice el emprendedor tiene que ser resiliente y seguir y seguir y al final ya va a llegar no eso normalmente lo que ocurre es que pasan 10 años y no ha pasado nada y has tenido un coste de oportunidad muy importante yo creo que hay que poner un plazo para cerrar luego desde luego no hay que endeudarte nunca personalmente para emprender puedes endeudar la empresa puedes perder la empresa pero si te quedas personalmente con deudas una vez ha desaparecido la empresa eso te impide montar el siguiente el siguiente proyecto entonces es una cosa que no hay que no hay que hacer ¿qué más cosas no hay que hacer? bueno hay que salir sin un tema reputacional al final si dejas sin pagar seis meses a mil personas pues es seguro que eso va a salir en todos los periódicos que va a quedar en internet y te va a lastrar en todos los posibles proyectos futuros que quieras emprender y ¿qué más hay que hacer? bueno y desde luego hay que cuidar la salud la salud es es un factor higiénico si no tienes salud pues no tienes no tienes nada más y es muy fácil como emprendedor salir pues con una depresión o incluso o incluso perder la vida recurrir a temas más drásticos entonces hay que saber también hay que racionalizar en un momento y saber que pues que no es más que un trabajo en el fondo que no es lo más importante de tu vida a pesar de que sí lo parece y que y que la salud hay que cuidarla total me gusta terminar el podcast con alguien con tu experiencia diciendo eso porque o sea está la tendencia del hustle que en Estados Unidos como que hace yo calculo que cuando empecé a consumir mucho YouTube era hace ocho años y todo el mundo estaba con el ochenta horas a la semana o tal y decía si yo puedo hacer ochenta horas a la semana igual que puedo montar en bici diez horas pero al día siguiente yo no monto en bici diez horas entonces mi cabeza era como vale a no ser que esto es una prueba o algo así sí que yo puedo correr ocho horas pero al día siguiente me cae en el sofá entonces cuando hago una jornada de doce horas de trabajo o sea al día siguiente me puedo permitir trabajar cuatro pues oye también hay que disfrutar de ese tipo de cosas y está bien que lo digáis porque es como oye hay momentos en los que vas a tener que ir a un sprint pero no puedes vivir toda la vida de tu empresa un sprint porque vas a reventar así es y de hecho pues mucha gente reventa claro pues a la gente que ya está aquí se me ha olvidado decir cuál es el patrocinador B que lo eliges tú vale además de indexa minimalism ahora hacemos una cosa que es que pueden elegir un producto del catálogo de minimalism tienen que utilizar ese producto en los comentarios de youtube y se lo regalamos vale entonces si utilizan el imagínate tú dices quiero regalar calzoncillos yo luego te mando los calzoncillos en las camisetas para que pruebes pero si tú quieres oye el público que nos está escuchando que pueda elegir un producto del catálogo tú lo eliges y ese se le regala y ellos tienen que poner en el título o sea en el comentario de youtube imagínate calzoncillos camisetas o lo que sea menos mochilas que es el tique alto puedes elegir el que quieras te doy a elegir calzoncillos camisetas ropa entera de mujer también obviamente funda de portátil neceser podemos poner también y carteras pues mira yo yo creo que voy a elegir calzoncillos que es una cosa que que pues que nunca sabes que calzoncillos comprarte y si te aprietan o no te aprietan no esto es un tema muy personal no totalmente así que nada si sin calzoncillos pues ya sabéis los que hayáis llegado hasta aquí si ponéis calzoncillos en la parte de abajo y utilizáis el enlace de indexa pues nos va bien para las comisiones para todos y podéis ganar ese producto ¿algo más? pues nada más también está en la parte de abajo del libro bueno pues que el libro se llama fracasar para avanzar que está en en amazon que se puede comprar en amazon en las dos versiones en física y en digital que va a una fundación que es estupenda creo que ha venido por aquí Pablo Melchor que es la fundación ayuda efectiva que lo que hace es pues destinar el dinero a los proyectos que más vidas salvan por euro por euro invertido que es espectacular la fundación y que y bueno pues que si alguien quiere leer sobre el fracaso y aprender de de mis fracasos y de los de otras personas para no repetirlos pues que sepa que el dinero va a una muy buena causa que bien pues con eso cerramos gracias por venir a ti que estás viendo esta parte final del vídeo está guay que le deis a likes que os suscribáis y que comentéis pero lo mejor es que cojas el podcast y lo envíes por whatsapp a alguien que sepas que le va a hacer tilín sabes en plan mira que habla Ramón de inversión y de cómo buscar el equilibrio pues coges podcast y mandaselo vale nada más pues nada muchísimas gracias gracias Ramón chao chao gracias